Nosotros hemos podido identificar a este mal servidor, cuyo nombre es Juan Tomaya Cuenca, es un sereno que prestaba servicios acá en esta zona y ha sido retirado. Gracias a la investigación realizada por el Canal 4, logramos con el rostro de esta persona que fue enfocado por sus cámaras, logramos identificarlo plenamente. De igual forma, exhortamos a la comunidad para que denuncie estos actos de corrupción, porque la corrupción tiene que tener dos actores, quien da la coima y quien la recibe. Muchas veces es lógico que no se puede identificar a quien da ese dinero al mal servidor, pero con la ayuda de ustedes, con los teléfonos que tienen, pueden identificar a esas personas y hacernos conocer para tomar las medidas correctivas que el caso merece. Pero ustedes no han replanteado el tema del control sobre su propio personal a raíz de esta denuncia, porque obviamente esto es lo que la Cámara captó, pero entendemos que hay muchos otros casos. Efectivamente, nosotros tenemos un grupo de contrainteligencia que no es conocido por el personal de Serenazgo, por supuesto, que se encuentra recorriendo las calles observando a personal de Serenazgo que cometa estos ilícitos. En lo que va del presente año ya han sido separados siete serenos de la organización de Serenazgo por estas faltas y continuaremos con mayor fuerza a combatir esta lacra que se está generalizando en las instituciones públicas. ¿Hay un teléfono al que se pueda llamar? ¿Tienen ustedes una línea para que la gente pueda hacer sus denuncias y de esta manera colaborar con la limpieza interna, digamos? Por supuesto. Nosotros tendremos una central de comunicaciones que es el 318-5050. Pero cuando realicen esta llamada soliciten hablar con el supervisor de turno. Las 24 horas hay un supervisor, un jefe que está de turno, que es la persona autorizada para recibir esas denuncias y hacerlas conocer de inmediato a los escalones superiores. Ahora, con este último sereno, Juan Omar Yacuelca, que nos menciona, el que aparece en las imágenes difundidas por América, suman ocho, es lo que nos dice Serenos, que han sido separados. ¿Estas mismas personas también han sido denunciadas? Nosotros hacemos de conocimiento de la Procuraduría Pública de los asuntos de la Municipalidad Metropolitana de Lima para que ellos tomen acciones que el caso amerite.